En el micro de manejo off-road de esta semana te vamos a mostrar cómo superar uno de los obstáculos que a simple vista parece sencillo, pero muchas veces nos puede complicar, el paso de cresta. Frente a nuestra camioneta encontramos el obstáculo. ¿Cuál sería la forma de pasarlo correctamente? Colocamos la transmisión en baja, en segunda y arrancamos con algo de velocidad. Al llegar a la mitad de la cresta levantamos el nacerador y bajamos muy suavemente. Quiero mostrarles qué pasa si vamos a muy poca velocidad. Arrancamos en primera, regulando y vamos a notar que la camioneta va a apoyar el chasis al llegar arriba. Ahí estamos apoyados. Quiere decir que la camioneta está colgada y ninguna de las ruedas tiene tracción. Y de esta forma jamás podríamos salir por nuestros medios. La única forma rápida de salir es que una camioneta nos tire hacia adelante o hacia atrás. Colocamos la slinga, colocamos la marcha atrás y muy suavemente ayudamos a la camioneta que nos está empujando en esta mañana. De esta forma la camioneta es arrastrada por el chasis, cuando las ruedas apoyan tendríamos nuevamente tracción. Cualquier duda que tengas, como te digo siempre, comunicate con nosotros a info.raiz4x4.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!